La una y veintitrés minutos del mediodía. Qué maravilla la voz de Luis Astro, señoras y señores, un hombre que todo era verdad, que todo era visceral, que echaba en esa garganta, en esa voz, pues el alma entera, el alma entera. Y aquí tengo una invitada que se ha dejado el chaquetón, ¿no? El bastón, el bastón. La magia se ha terminado, se ha terminado la magia detrás de la puerta. Y queremos echar también el alma a partir de este momento, porque dentro de muy poquitos días, tampoco como pasado mañana, que es el día cinco de este mes de diciembre, las puertas de una casa con mucha, mucha, mucha historia se van a abrir para acoger a toda la gente que quiera, para compartir la Navidad con todos nosotros. Y para hablar de este tema, tenemos a un gaditano de pro como es Ignacio Casa de Siria. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muy contento de estar en su casa. En la casa de todos los gaditanos. De todos vosotros y nosotros. Pues Ignacio, bienvenido. La primera vez que viene aquí a la radio. Bueno, siéntete en tu casa y habla como si estuviese en familia, porque estamos en familia. Las puertas de la Casa Aramburo. Pues sí, se inaugura el día cinco, que es una iniciativa privada. Se inaugura la Casa Aramburo en Navidad. Esto va a ser como cuatro días, del cinco, seis, siete, ocho y nueve. Va a estar abierto de doce de la mañana a doce de la noche. Lo que yo animo a las personas es a que vayan a ver la inauguración, que va a ser un espectáculo. La inauguración está organizada por Belver Servicios, que son los que se encargan del show navideño de inauguración de la casa. Después, ¿qué puede haber? Pero despacito, ¿y quiénes son Belver? Belver es una empresa de pintura que va a hacer un show. No le puedo decir por qué sorpresa. Bueno, sorpresa. ¿Eso para empezar a qué hora? A las seis y media. Bueno, pero antes de las seis y media hay otra cosa en la Plaza San Antonio. Sí, porque se inaugura con una caravana de coches antiguas. Claro, un desfile, qué bueno. Que llega a la Plaza San Antonio a las seis y media, que es cuando es el acto inaugural de la casa. Pues ese desfile está muy bien con esa música, ¿eh? Sí. Claro, qué bueno. Bueno, el desfile de coches clásico, el espectáculo que no podemos... Que también quiero decir que todo el mundo que vaya, el parque en San Antonio hace un descuento enseñando el ticket de entrada de la casa. Ah, pues muy bien. Estupendo, es bueno decirlo. También, es claro, es una iniciativa privada, pero colabora todo el mundo. El Ayuntamiento de Cádiz también hay que darle las gracias, especialmente a la concejala de Jardines, a Lola Palomino, que ha cedido el Ayuntamiento las plantas y muchas cosas más, ¿no? El Ayuntamiento es la verdad que también agradecido. Después, ¿qué hay dentro de la casa? Usted entra y ¿qué hay, no? Pues dentro tenemos un bar, un bar-restaurante que pueden comer, tapear. Hay espectáculos. Ese día yo creo que toca Inma Márquez. Inma Márquez a las ocho y media. Que tiene una voz maravillosa, como la suya, como la suya. De terciopelo. Sí, sí, sí. A mí no me diga de usted, ¿eh? Como la tuya, como la tuya. Paco Martín al piano y José María Gutiérrez, la fabulosa también guitarra de José María Gutiérrez, ¿no? Acompañándola siempre. La verdad que es una maravilla la voz que tiene, ¿eh? Uf, y además canta todo lo que quiera, ¿eh? Copla, cante, de cantautor, todo lo que le eche, ahí está ella. Pues lo que estaba diciendo que, aparte de Inma Márquez, todos los días tenemos actuaciones por la tarde y por la mañana. Cantar a Marta Sevillano, el grupo de María Victoria Gutiérrez, perdón, también. Eso el jueves. El jueves. El jueves a las siete y media, María Victoria Gutiérrez y Marta Sevillano, ¿eh? Marta Sevillano, que es un gran descubrimiento, ¿no? Una niña que empezó siendo, bueno, con cominos. Yo la presenté en alguna ocasión en la velada de los ángeles, tendría siete años. Y cómo canta, ¿eh? La velada de chiquitita apuntaba, ¿eh? Apuntaba alto. Hay que vender las cosas de Cádiz, ¿no? Que hay mucho arte por aquí. Los hermanos por Kicho. Bueno, hay que darle un aplauso muy fuerte porque yo tuve el privilegio. El viernes fuimos a ver a Merche, al grande, a Trofalle, cuando veníamos de regreso por la Plaza San Antonio. Nos encontramos con Ignacio ahí decorando, ayudando a declarar esa portada maravillosa de la Casa Aramburo. Que no, Casa Palacio, que se enfadan, ¿eh? La familia gaditana no le gusta que le diga Casa Palacio. No, es una casa. Es decir, nosotros los gaditanos siempre nos hemos diferenciado del resto que no, la pretensión y la ostentación no ha existido en nuestra ciudad. Entonces, de hace diez o veinte años empieza la gente a llamar Palacio, Palacio Aramburo, perdone, Casa Aramburo. Y todos los que han vivido en esa casa, los hermanos Aramburo, jamás he oído de su boca decir Palacio. Es que es una ostentación, eso es una casa. ¿Las personas bien de las casas estas buenas de Cádiz se enfadan cuando decimos Casa Palacio? No le gusta porque es una ostentación, porque nunca la han conocido como, y son gente que huyen de la ostentación y de la pretensión. Claro, pero nosotros no nos lo hemos inventado, eso viene en los libros de arquitectura que pone la Casa Palacio de la familia. ¿Cuánto tiempo tiene ese libro de arquitectura? Porque si se pone a leer los libros de arquitectura de principios de siglo, eso es una cosa nueva, una cosa nueva que hay que evitar. Bueno, pues la Casa de los Aramburos, de los Carranza, de los Moras. La Casa Aramburo, la Casa Aramburo, siempre se ha conocido por la Casa Aramburo, o la Casa Mano de Mora, pero nunca se ha llamado Palacio. De pronto llega a estar en la inmobiliaria, venta de un piso en un palacio en la Plaza de España. El Palacio es otra cosa, son casas buenas. Claro, es maravilloso, la decoración, las escaleras, las maderas de caoba, el suelo de mármol, las lámparas maravillosas, pero no es palacio, no es un palacio. Es una casa, una casa buena. Es verdad. Bueno, pues estaba decorándolo, y yo tenía unas ganas tremendas de ver cómo son esas casas. Estaban los hermanos porquichos que usted dio, cuéntelo. Qué bueno, qué bueno lo que estaba, estaba el portal de Belén, el escenario, ¿no? Decorado con los tosantos, con los tosantos maravillosos, maravillosos, y ese lazo hermoso que ya habrá quedado perfecto, ¿no? Ya está acabado porque la casa, la decoración, es como, se envuelve como si fuera un regalo. Un regalo. Y todas las ventanas como están todas iluminadas, ya se han acabado de iluminar todas las ventanas. La verdad que ya está muy, muy, muy bonito. Está muy elegante, ¿eh? El exterior. Con esas bombillas chiquititas. Tenemos también otra gaditana, Luisa. Las flores de la... Ah, de floristería, Luisa, de la Plaza de las Flores. Luisa, toda la casa, la vallenada Beto. Un beso muy fuerte porque nos quiere mucho y nos ve a cada momento y nos escucha a cada momento. Pues Luisa también, toda la casa, la vallenada Betos. Y de árboles y de... Que la verdad, que yo creo que va a ser una cosa, una iniciativa muy, muy, muy bonita. La pena que han puesto esa carpa delante y no se aprecia la casa desde la plaza. Desde lejos, verdad. Qué pena. Pero bueno, todo no puede. Qué pena, pero bueno. Hay que acercarse un poquito más. Claro que sí. Como hay que entrar. Y vamos a estar ahí porque merece la pena, ¿eh? Todo lo que se vale ahí para vivir la Navidad, ¿no? Sí, va a ser la Navidad como un cuento de Navidad, esto de película. Si vas a esa casa, ¿no? Hola, todo el tiempo sonando la música, viancitos. De ambiente, qué bonito. Bueno, la música, ¿quién la ha elegido, Ignacio? La música... La música de fondo, el hilo ese que va a estar sonando constantemente cuando no haya... Esas son sorpresas. Hay que ir, hay que ir. Tiene que decir algo, Ignacio. La música no. La música... Bueno, Pastrana es el que lleva todo el tema musical y es el que se va a encargar un poco de... De todos los estilos. De todos. Después también habrá gente que quiere encantar. Es decir, va a ser una cosa... Está programado lo que está programado, ¿no? Hemos dicho. También tenemos a Aire de Santa María, el grupo de Villancico, que a mí me encanta ese grupo. Bueno, vamos a ir por orden porque si no nos vamos a saltar algunos y yo quiero mucho a toda la gente de Cádiz. Vamos a saltar de las antigüedades que tenemos, las tiendas de decoración... De todo, de todo. De coleccionismo... Pero, por ejemplo, las actuaciones. Hemos dicho Grupo Flamenco María Victoria Gutiérrez el día... El jueves, día 6. El día, el jueves. Marta Sevillano, el viernes 7. La Cadena Ser va a hacer su programa en directo desde la casa. También viene una cosa muy bonita, que muy poco es aditano. El grupo de 6 es de la Catedral de Cádiz. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ese qué día es? Pues ese es el día 7 de diciembre, a las 9. El viernes. Sí. El grupo de 6 es de la Catedral de Cádiz. Fíjate, casi nada. Con zarzuela. Con zarzuela también. Qué bonito, qué bonito. El día 7 a las 9 de la noche. Pero antes a las 7 y media va a un chavalito que comienza en el mundo de la música. También. Que es de la hermandad de la Veracruz o del Nazareno del Amor, uno de los dos, José Cabal, que hace música pop. También va a actuar. Y también canta muy bien, muy bien. Paco del Castillo a las 2 de la tarde, solista. Y ya pasamos al sábado 8, Ignacio. El sábado, que es el día de la Inmaculada, ese día tenemos la exposición de coches y motos en la plaza de San Antonio. ¿Todo el día o a una hora? Eso será unas horas. Unas horas, ¿no? Unas horas. Que se intenta, si se consigue, se intenta hacer una operación kilo. Ah, qué bueno. Pues explícanlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque todo lo que vaya a ver los coches, la exposición de coches, que deje un kilo en un coche. Un kilo de... Un kilo de lo que quiera. O de lo que pueda. Sí. Y si puede, más de un kilo, pues más. Pues a ver si se intenta que se haga la operación kilo. Si se consigue la exposición de coches en la plaza San Antonio, pues una operación kilo que cada uno deje. También tenemos, entre otras cosas benéficas, un stand se ha cedido a Balvanú. Y Balvanú organiza una rifa que se compra allí en las papeletas también. Y el dinero ya destina a Balvanú de ese stand, que también se ha cedido a Balvanú. Por decir, pienso que toda iniciativa tiene que tener algo, algún dinero tiene que ir, ¿no? Para... Para las personas que lo están pasando tan mal, ¿no? Pues también podríamos decir la Navidad más entrañable, ¿no? Porque es la Navidad de la solidaridad en este tiempo de crisis, ¿no? Sí, yo creo que cada vez está la gente más en espíritu solidario, ¿no? Hace falta, hace falta. Bueno, pues el sábado, que es día de fiesta, es día de la Inmaculada, sábado 8, tenemos que ir entre la 1 y las 5, exposición de motos. Y coches clásicos en la plaza de San Antonio y hay que ir todo el mundo con un kilo de lo que quiera. Un kilo de lo que quiera para acordarnos, disfrutar, pero al mismo tiempo no olvidar nunca. Los que lo están pasando peor que nosotros, que no son pocos, ¿eh? Son muchísimos. Bueno, esto de 1 a 5 y después el Grupo Flamenco de María Victoria Gutiérrez a las 9 y media. Exactamente. Y el Aire de Santa María, Villancico de Aire de Santa María también, el sábado, el día de fiesta. No, el viernes, el viernes también. Y al viernes. A las 9 y media, el viernes de Santa María y María Victoria Gutiérrez a las 7 y media. Pues estupendo. Y pasamos al domingo. ¿A quién tenemos domingo? ¿A quién tenemos el domingo? ¿Usted la conoce? ¿A mi hermana? ¿A mi hermana? Mi prima no, mi hermana. Carmen de la Jara, nada más y nada menos. Qué buena, qué hora. Sí, nada, qué voz. Qué linda es. Sí. Y qué buena gente. Sí, eso da gusto. Y qué investigadora y qué estudiosa. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo Carmen de la Jara y Juan José Alba a la guitarra a las 2 y media de la tarde. O sea, que almorzamos con ella. Claro, y pues ya vamos y ponemos ahí un tapeo, tomamos algo en el bar. Que ahí se podía pasar a comer un poquito, ¿no? O a cenar. O sea, que en el casco antiguo toda la semana, ¿eh? Sí. Ese puente es muy bonito, disfrutar el casco antiguo, la iluminación navideña. Yo me imagino que el ayuntamiento, siempre la ciudad la inaugura sobre el 8, ¿no? Sí, sí, en este puente festivo de la Constitución. Es el puente de Cádiz, es muy bonito ese puente de Cádiz. Sí, además es cuando en las casas ponemos los portales de Belén, el árbol de Navidad, ¿no? Son fiestas muy entrañables y hay que intentar que sean lo más entrañable que podamos a pesar de los pesares, a pesar de las penurias, las personas que nos estén escuchando y estén diciendo lo mejor, ¿cómo vamos a tener ganas de salir a la calle como tengo las circunstancias? No, 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 pues hay que salir porque no se arregla nada quedándose amargado en sus casas, sino a salir, compartir y ir positivo por la vida porque esto se tiene que terminar, ¿verdad, Ignacio? Sí, todo es cíclico y esperemos que ya, que lo veamos pronto. Y compartirlo todos juntos, los que tienen un poquito más con los que tienen menos o nada. Sí, porque nunca se sabe a quién le toca, en una época de la vida le toca a tía, a otra época a otro. Y los castillos más grandes han caído, ¿sabes? Y hay que estar juntos todos. Una expresión que desde pequeño me lo decía. Sí, sí, de siempre, de siempre. Y hay que estar juntos siempre. Siempre. Los que tienen con los que no tienen, todo el mundo. Bueno, pues Carmen de la Jara a las dos y media con Juan José Alba, a las cinco el grupo de ballet de la Escuela de Danza de Cádiz. ¿Y a las ocho y media quién? Pues a las ocho y media tenemos la Cora Canticum Nobum. Casi nada, ¿no? Además tenemos todos los estilos, ¿eh? Sí, un poquito. Y aparte también irán otros que no están ya en la programación porque todavía no sabían si estaban libres o no, que también irán a cantar. Se intenta que haya siempre diversión, actuaciones y un poquito de todo. Bueno, esto en el plano musical, pero allí va a ver, están vendiendo algo, cuentan algo. Allí tenemos a Pepe Jiménez, un gran coleccionista de Cádiz, que tiene un stand todo lleno de, aparte de colecciones, tiene todo lleno de figuras de Navidad, adornos para cualquiera que le interese, que necesite, allí lo va a poder encontrar. Tenemos también a una decoradora, una restauradora de arte, Artelisa. Tenemos a los vinos, Magritte, los vinos, que quieran comprar vinos. Tenemos artículos de bebé, artículos de decoración de casa de Navidad, anticuarios. Tenemos hasta hadas. ¿Cómo, cómo, cómo? Un puesto de hadas. ¿Puedo dejar con varita mágica? Sí. Oh, qué bueno. ¿Y eso cómo va, Ignacio? Hay un poquito, un poquito de todo. Mágico, como la Navidad, ¿no? Hay un poco de todo para todo lo justo. Qué bonito. Bueno, los chocolates de pancracio, que nos falte para endulzar. No, la casa del chocolate. La casa del chocolate. Chocolate. La casa del chocolate, también, ¿no? También la casa del chocolate. Y después, bueno, tenemos mercería, está el boulevard. El boulevard contiene cosas para comprar, para comer, para un poco productos navideños. Sí, hay un poquito de todo. Un poquito de todo. Hay muchos, muchos puestos, música. ¿De qué fue la iniciativa? ¿De abrir la Casa de Aramburo para vivir con todo el mundo la Navidad de esta manera tan bonita? Sí, pero fue una iniciativa de un grupo privado que decidieron, pues, darle un poco de uso en Navidad, algo en el centro que estuviera. Y pensaron en la Casa de Aramburo, hablaron y le dejaron la Casa de Aramburo. Qué bueno. ¿Una casa con mucha historia? Con mucha. Yo, a mí me gustaría, vamos Ignacio, porque, señoras y señores, a mí me ha dicho un pajarito, Ignacio, a mí me ha dicho un pajarito, que tú no es la primera vez que entras en esa casa, que tú eras un niño, muy pequeño, muy pequeño, y tus mejores recuerdos de tertulia lo tienes de esa casa, ¿no? Sí, siempre había, había mucha gente que entraba en esa casa, había tertulia, porque esa casa vivían los hermanos María Luisa y Micaela, perdón, María Luisa y Álvaro Arámburo. Y todos los días pasaba allí su hermana Micaela también la tarde. Entonces, allí había tertulia, yo creo que las últimas tertulias de Cádiz, ¿no? Iban, mucha gente, pues, iba la nena Pemán, ¿no? Una gran especialista en el sur, ahora recuerdo, Casilda Varela, contaba la historia del Virgen Nato de Marruecos. Los hermanos Arista, que eran una, que son unos melómanos, unas enamoradas de la música, Antonio Grosso, César Pemán, José María Pemán, ya en la última época, ¿no? Y es una casa con mucha... ¿Cómo eran esas tertulias, Ignacio? Pues ahí solamente se hablaba de... Claro, irían los amigos, esas personalidades, estos gaditanos, ¿no? Sí, se hablaba de pintura, de música... Se invitaría a los músicos del momento, ¿no? Para que tocaran, ¿no? Tenía, no, era una tertulia, ya en la última época se sentaban allí en el gabinete de la casa y se hablaba mucho de pintura, de pintura sobre todo, de pintura, de arte, muchísimo, de historia, de historia de todo tipo. Y de historia de Cádiz se hablaba muchísimo, ¿no? Yo aprendí y yo escuché muchas cosas allí. Y es una casa con mucha historia, ¿no? Una casa que está en la familia Arámburo desde 1851. En 1868, una parte de la casa, que es una parte del piso de abajo, se destina a Banca, hasta 1947. De los hermanos Arámburo. Actualmente esa casa, la novena generación, son los propietarios actuales de esa casa. Son los bitataranietos. Y es una casa que eran muy gaditanos los dueños, los últimos dueños que tuvo esa casa, eran gente muy gaditanos, unos enamorados de Cádiz, de todas las tradiciones, la cultura de Cádiz, de la gente de Cádiz. Eran gente muy, muy gaditanos y muy exquisitas. Es verdad. A mí me han dicho que los últimos propietarios eran personas sencillísimas, mucho más sencillas que las personas populares. Sí, sí, sí. Y que tenían una humanidad tremenda, ¿no? A todo el mundo. Cuando se enteraban de que alguien lo estaba pasando mal. Del barrio, se acercaban, ayudaban. Eran gente muy discreta y la pretensión y la ostentación no lo conocieron en su vida. Y mucho menos figurada. No, no, nada, nada. Cuando se mata todo el mundo por figura, es el protagonista de todo. Ellos estaban por encima de todo eso. Qué alegría. Por encima de todo eso. Por eso son grandes. Sí, sí, sí. Precisamente por su sencillez. Y ayudaron a todo el mundo, eso alrededor, todo el mundo que acudía, todo el mundo lo ayudaba. La gente del barrio se volcaba y siempre discretamente. No necesitaron nunca un puesto ni nada. Ellos siempre pasaron por la vida muy discreto. ¿Y el carácter de estos dos últimos? ¿Cómo eran ellos? Pues un humor muy gaditano. Eran muy gaditanos. El humor, eran gente muy gaditana y muy sencilla. Y es que eran, y con mucho humor, con mucho humor. ¿Qué le gustaban a ellos? Porque ya aquellas tertulias de antaño. Pues le encantaba el flamenco. El flamenco le gustaba. Ellos eran socios de la Peña Antica y el Mellizo. Sí. Le encantaba el flamenco. A Álvaro le encantaba el Cádiz. El Cádiz Club de Fútbol, ¿no? El Cádiz Club de Fútbol. Iba al estadio, ¿sí? Sí, sí, sí. Él no se perdió un partido de fútbol. El flamenco, los carnavales, le hacían mucha gracia a los carnavales. Vivieron mucho carnaval en su época, pasa que ya eran mayores. Pero todo, la Semana Santa, el Cristo de la Buena Muerte, no se lo perdían. El nazareno, iban a verlo a la cuesta de la jabonería. Aquella palabra con José María Pemán. Así que todo el concierto de las siete palabras de Cristo también. Todas las tradiciones, todas las cosas de Cádiz, eran muy enamoradas de Cádiz. Siempre desde la discreción. Cosas que desconocemos o desconocen muchos gaditanos. Por ejemplo, las siete palabras de Heide en el oratorio de la Santa Cueva. Eso es una maravilla. Lo conocen muy pocas personas. Eso es una de las cosas más bonitas que tiene la Semana Santa gaditana. Porque la Semana Santa gaditana, yo siempre digo que hay muchas cosas. Está las procesiones, que es una maravilla. Está los conciertos, está la visita a los diferentes monumentos en las iglesias. Es decir, hay muchas cosas en Semana Santa. Uno le puede gustar las procesiones, a otra visita a los monumentos, a otra los conciertos. Pero que la Semana Santa es muy completa en nuestra zona. Completísima. Y a ti, Ignacio, ¿qué es lo que más te gusta de Cádiz? Porque tú eres otro de los grandes gaditanos. A mí me gusta todo. En general, me gusta mucho la Semana Santa. La Semana Santa. La Semana Santa. Más que nada. Me gusta. No soy... Me gusta. La Semana Santa me gustan las navidades, las fiestas navideñas también. El concierto a siete palabras. Me encanta. Que siempre intento ir casi todos los años. No sé, me gusta todo. Me gusta también su playa. Me gusta todo. Es que no tiene desperdicio. No, porque Cádiz es una ciudad muy completa, ¿no? El único mes así es el mes de noviembre. Es el único mes. Ya empezamos ya las navidades. Después se me encanta. Vale, Semana Santa. El mes de Don Juan y de Nene, ¿no? Es el que no... Pero bueno, por eso tenemos a los porquichos que nos animan el mes de los difuntos. Los tosantos. Con los tosantos. Claro que sí, claro que sí. O Onda Cádiz con un fragmento de Don Juan Tenorio, también. También. Bueno. Como han enterado y Doña Inés. A ver si hacemos una batalla contra Halloween. Es verdad, verdad. Porque aquí es una pena que estemos con Halloween. Pues todo es proponérselo y reunirnos unos cuantos. Pues yo creo que sí. Y hacerlo. Había que hacerlo, ¿eh? Y no dejarlo nunca. No, no, porque es que... Nuestras tradiciones. No se puede perder. Y sobre todo viniendo en otras que no son nuestras. Además, una historia tan inmensa que tiene todo. Tiene amor, desamor, de todo. De todo. Luchas, ¿no? Drama, humor, comedia. Tiene de todo, ¿no? Muy bonito. Y también a ver si empezamos con la tía Norica, ¿no? También, ¿no? También. Ahora con la primavera. Eso hay que sacarlo ya y empezar. Y ahora con los autos de Navidad, ¿no? Los autos de Navidad. Que eso se está recuperando y chapó, ¿no? Son cosas que... Que son nuestras autotunas. Que no tiene otra persona en otro lugar, ¿no? A las tradiciones, ¿no? Y si pierdes tus tradiciones, pierdes todo. Verdad que sí. Bueno, pues el tiempo no se nos ha terminado. Pero él tiene muchísima presa. Tenía que salir volando, corriendo. Son las dos menos cuarto de la tarde. No te queremos robar más tiempo. Y un hombre tan gaditano como tú. ¿Cómo es que pudo estar tantos años fuera de Cádiz? Trece años en Londres. Bueno, sí. Porque nunca estuve más de tres meses sin venir. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Cada tres meses venía por Cádiz. Y después tenía el diario de la época que me lo mandaban siempre con retraso. Y de pronto llegaba un amigo mío y me traía quince diarios. Y a mí me encantaba porque era el trozo de Cádiz. Y el trozo que yo leía de Cádiz, ¿no? Y todavía no estaba en esa época... Digital. Digital ni internet tampoco tenía en esa época. Ya hoy es más fácil. Está como más conectado, ¿no? Pero bueno, yo siempre he estado, aunque he estado fuera, pero siempre he estado aquí. No te has ido. El corazón, lo más importante, estaba aquí. Siempre, siempre. Nunca he estado más de tres meses sin venir. Pues Ignacio, no te queremos robar más tiempo. Esta es tu cámara. Invita a todas las personas que nos estén viendo de Cádiz, de la provincia de Andalucía y del mundo, donde nos vean a través de internet, para que no falte estos días a la Casa de Aramburo. Bueno, nada, que esperamos a todos. Que los que vengáis en coche sepáis que tenéis un descuento. Y que el miércoles a las seis y media será la inauguración con, habrá un show navideño que a todo el mundo invito y alguna sorpresa con alguien que vendrá también a inaugurar. No lo podemos decir, sorpresa. No, se puede decir todo. No se puede decir. No se puede decir. Si no, la magia... Desaparece. Totalmente. Claro que sí. Pues Ignacio, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Me gustaría que pensara el hacer de vez en cuando un espacio dedicado a la historia de Cádiz y a las casas y su historia. Que son muchas las historias que tiene en cada casa. Esas casas hermosas que admiramos tanto por fuera. Porque nos encantaría que nos metieras adentro de ellas. Hablando de la Plaza de San Antonio. Esa casa se renovó en 1908-10. Y el que la renovó, lo hizo la renovación, intervino el arquitecto que hizo el Falla. Y tuvo, la idea la dio Servando Martínez del Cerro. Que Servando es el señor que tenía la casa de la Plaza de Minasquina de Calderón de la Barca. Que la tiene su heredero. Sus nietos, en este caso. Con dos columnas. Él llegaba de París porque había ido en París. Entonces, tenía ideas muy de París. Entonces, cuando se renueva la Plaza de San Antonio, verá esa escalera, ese patio. Ideas como muy fuera de entonces de la arquitectura de Cádiz. Tiene influencia francesa. Qué bonito. Que fue en 1910 cuando se renovó la casa. Pues él se sabe toda la historia y vamos a intentar apoderarnos de él para que de vez en cuando venga por aquí y nos hable de la historia de esas casas tan hermosas de nuestra tierra. La verdad, casas muy bonitas tenemos. Hay que recuperarlas y hay que intentar mimarlas, ¿no? Para que la arquitectura, los que vengan detrás, sigan disfrutando, ¿no? Que es el patrimonio que tenemos. Y sería un trabajo muy bonito poder entrar con las cámaras y contar la historia con el propietario actual o con alguien que de verdad la conozco. La verdad que gracias a este también, Espacio Robado, este libro. También. Ya tenemos un trozo ahí que ya se está dando a conocer, ¿no? Que queda ya para la posteridad, ¿no? Eso fue también muy, muy bonito. Un proyecto muy bonito. Pues, señores y señores, este miércoles, inauguración en la Casa de Aramburo, Navidad desde el 5 y hasta el día... Nueve. Nueve. De 12 a 12. Ininterrumpidamente. A las 12 se acaba como la sinicienta de la noche. Claro que sí. Bueno, pues, feliz Navidad a todos. A vosotros siempre y a veces inauguramos con todos vosotros. Venga, hasta siempre. Nos vamos, señoras y señores. Faltan cinco minutos para las dos de la tarde. De esa clase de mujer que se despide esta mañana a las 11 en punto. ¿Lo han pasado bien en nuestra compañía? ¿Verdad que sí? Nosotros muchísimo en la suya. Mañana volveremos a las 11 en punto para compartir la vida con ustedes. Hasta entonces. Dime cualquiera. No me intentes atrapar.